Se me canso el corazón Y tuve que aceptar tu adiós Se me acabaron las fuerzas Para retener tu amor Y ya no pude más Y te dejé partir No imaginaba que sin tu presencia Lo que iba a sufrir Y ya lo ves Jamás volviste A saber de mí Regresa Se me están grabando la vida Y quiero volverte a ver La pasa Y yo te extrañamos Cuanto sufrimos por lo que ha pasado Con nuestro querer Ando, 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 ando Se me canso el corazón Y tuve que aceptar tu adiós Se me acabaron las fuerzas Para retener tu amor Y ya no pude más Y ya no pude más Y te dejé partir No imaginaba que sin tu presencia Lo que iba a sufrir Y ya no pude más Y ya no pude más Y ya no pude más Jamás volviste Cuidimos por lo que ha pasado Con nuestro querer Y ya no pude más